No me pidas eso, por favor. ¿Sí? Buenas tardes. Buenas tardes. Me comí las tortillas. Sí, pero si es un dólar, démelo, lo vi. Cuídate las tortillas. Tal vez me la llaman y todo. ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Tú bien? Lorena. Mucho gusto. Igual. ¿Qué comieron? Frijoles, queso y las tortillas. A mí se me antoja algo así como una torta de res. Sí. Ay, sí, con bastante queso. En un lugar bien fresquito. Sí, con este calor. Con un cafecito. Sí, sí. Y quesadillas. Sí. Venden unas bien picadas en caña y cerdo. O al volcán. ¿Estás probando con comida? Sí. Hola, Lore. Hola. Jessica, hasta mañana viene. Ay, sí, voy a ir. Lo siento, pero es que, mira, no la busco a ella. La verdad es que no lo conste. ¿A mí? Sí. La otra vez que hablamos, no sé, hablamos muchas cosas interesantes. Quisiera disfrutarnos bien con usted. No sé, aprender más de nada. Si quiere, pasemos adelante. Si quiere, pasemos adelante. Tres años mayor que mi hija. Van a último año de colegio. No, pero yo no veo ningún problema. Que seas chero de la mejor amiga de tu hija. O sea... Lo que pasa, Pedro, es que... El siguiente día estaba esperándome otra vez. Nos saludamos. Acordó pasar conmigo. Me contó cómo es que no tenía clases en el colegio igual que mi hija. Le dije lo cansado que estaba. Me sugirió ir a la habitación y hacerme masajes. La pasamos súper bien. O sea que... No, 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 tranquilo, tranquilo. Solo fue un masaje. Escuchamos música. Nos besamos. Pero cuando ambas partes estaban en eso, reaccionamos de inmediato. Y... No pasó más. Se está metiendo en una camisa de cebara. Lo sé, lo sé. El problema es que es la mejor amiga de mi hija. Y ella está mucho más joven que yo. A mí me pasó algo parecido, chero. Fíjese de que hace tres años, más o menos. Eh... No, no, no. Yo iba llegando a casa cuando de repente ahí estaba la mejor amiga de mi hija y... Hola, Gabriela. Hola, Roberto. Oh, qué genial. Te acompaño a ver la película. Ah, este... Ya terminó, fíjate. Y yo ya me tengo que ir a dormir. Gabriela, este... ¿Y Helen? ¿Qué? Ah, ya, ya se durmió. Sí. Eh... ¿Así vas a quedarte? No tienes nada que decir. ¿Cómo decir el qué? Gabriela, lo del otro día. Mira... Eh... La locura del otro día, eh... No, no puede. Y además, te pide una disculpa. Gabriela, quiero que sepas que ha sido la locura más... linda que he hecho en estos últimos días. No puedo sacarte de mi cabeza. No, 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 no. Este... No, no puedo. Lo de nosotros no se puede, Roberto. Porque tú eres el papá de mi mejor amiga. Pero ese no es un problema. Yo no puedo sacarte de la cabeza. Yo propongo que haremos las cosas hasta aquí. No me pidas eso, por favor. Sí. ¡Epa! O sea que usted sí metió gol. Sí, lamentablemente sí. Pero, ¿por qué lamentablemente? Lo que pasa es que... Yo no puedo creer lo que estás haciendo, papá. Qué descaro es ese de andar con una niñita. Una bichita que de mi edad es. ¿Cómo vas a creer que voy a tener una mamá de mi edad? Papá, es que poneme atención. Es que esa babosa es más importante que tu hija. Es que no puedo creerlo. Pasá, Gabriela, pasá, pasá. ¿Qué está pasando? ¡Mamá! ¡Mira lo vecino! ¡Mira lo vecino! ¡Dios mío! ¡Contále a la Gabi lo que está pasando! ¡Contále el desorden que tenés! ¡Gelen! ¡Por el amor de Dios! ¡Tranquila! 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 ¡Decile que andas con una niñita! ¡Con una bichita! ¡Gelen! ¡No podemos estar discutiendo nuestros problemas! ¡Es que la Gabi es como mi hermana! ¡Eso no importa! ¡Gelen! ¡Por el amor de Cristo! ¡Tranquila! ¡Esto no es nada importante! ¡Nada importante! ¡Mira papá! ¡Si no terminas con esa relación! ¡Me voy a ir de la casa! ¡Y te lo estoy avisando! ¡Me voy a ir! ¡Tranquila! ¡No pidas que me tranquilice! ¡Ok! ¡Gelen! ¡Voy a terminar con la...! ¡Jurame que vas a terminar con esa relación! ¡Jurámelo! ¡Te lo juro! ¡Gaby! ¡Es que mirá y a ver lo que haces! ¡Mirá, Manny! ¡Pasá! ¡Pasá! ¡Mira que estoy discutiendo con mi papá! ¡De esa su bichita con la que anda! ¡Ya recibimos! ¡Sí! ¡Ya les olvido! ¡No creo que sea justo que le estés metiendo durante ella este acá en la casa! ¡Eso no es justo! ¡La metiste a la casa! ¡Mi amor! ¡La acabo de ver salir! ¡A mí me cansa! ¡Una de cepillito alta, morenita! ¡La Gabriela es tu novia! ¡La Gabriela es tu novia y ni siquiera me lo había dicho! ¡La conoces, mi amor! ¡Es mi mejor amiga, mamá! ¡Es que no puedo creerlo! ¡Gaby! ¡Basura de hombre! ¡No puede ser! ¡Por razón! ¡De deje! ¡Ey! ¡Qué despelota el que se la armó para mí! ¡Ah! ¡La de San Quintín diría yo! ¡No hombre! ¡Yo le cuento para que usted mete el machete en su vaina! ¡No va a ser que le pase lo que me pasó a mí! ¡Mmm! ¡Pero dígame algo! ¿Qué onda? ¿Estaba rico ese pollito, sí o no? ¡Ah! ¡Para chuparse los dedos, pariente! ¡Mmm! ¡Tan rico que intenté! ¡Gaby! ¡Gaby! ¡No necesito hablar contigo! ¡Pero yo no tengo nada que hablar con usted! ¡Gaby! ¡Hace descuente caso que no ha pasado nada! ¡Y! ¡Nada de qué! ¡No le da pena! ¿Sabes qué es lo que usted? ¡Un poco hombre! ¡Gaby! ¡Empecemos de nuevo! ¡Que tanto que me amaba aquí! ¡Que allá! ¡Gaby! ¡No, no, no, no! ¡Es un poco hombre! ¡Empecemos de nuevo! ¡Ay! ¿Cómo se le ocurre? ¡No me vuelva a buscar o yo! ¡Gaby! ¡Gabriela! ¡Empecemos de nuevo! ¡Regada va! ¡Regada! 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 ¡Yo por eso le cuento va! ¡Para que usted tenga cuidado! ¡Si decide seguir o parar! ¡Bueno! ¡Yo lo dejo también pariente! ¡Ahí están! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Puchica! ¡No sé qué hacer! ¡Yo estoy engarzado con esa mujercita! ¡Quisiera darle vuelta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!